Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. A cambio de dinero, salvadoreña intentó ingresar a hondureños por un punto ciego. Una mujer de origen salvadoreño fue sorprendida mientras intentaba ingresar a El Salvador por un punto ciego al mismo tiempo que guiaba a tres hombres hondureños. Personal militar que custodia las fronteras nacionales logró interceptar a las cuatro personas quienes fueron llevados a las instalaciones de migración y extranjería para su respectivo procedimiento. El procedimiento fue realizado en un punto no habilitado en la frontera de Citala, Chalatenango. Nuestros oficiales migratorios al entrevistarlos determinaron que la salvadoreña habría ofrecido ingresar a los hondureños al país a cambio de dinero. Detalló migración en un reporte. Ante ello se trasladó el caso a la Policía Nacional Civil por un presunto caso de pasar personas a otro país. Muchas personas están haciendo esto aquí en El Salvador. Pasando personas de otros países para acá. Algunos logran pasar, otros no. La policía y la migración ya andan detrás de ellos. Ahora andan con todo por el tiempo en el que estamos y lo que está pasando. Ocultaba 70 libras en cabezal en frontera a las Chinamas. Agentes de la Policía Nacional Civil reportaron este domingo la captura de un cabezal en la frontera a las Chinamas. El detenido responde al nombre de Nelson Remberto Sermeño Tejada. Que ocultaba varios paquetes valorados en más de 36 mil dólares. La captura se realizó en la frontera a las Chinamas en las próximas horas será procesado. Por el delito al que se le acusa ante las autoridades judiciales correspondientes. Han agarrado a muchas personas en esa frontera por lo mismo. No sé si iba saliendo del país o venía para nuestro país El Salvador. Lo importante de todo esto es que la policía se dio cuenta de lo que traía. Ahora él le tiene que dar explicaciones a las autoridades. Gracias amigos y amigas por ver mi video. Por favor denle me gusta y los invito a que se suscriban a mi canal.